¡Cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo video de CineRemain. Lamentablemente hoy tenemos que informar de que ha fallecido el actor que interpretó Pantera Negra. Estamos hablando de Chadwick Boseman, que falleció a los 43 años de edad debido a un cáncer de colon. Es una noticia la cual nos ha sorprendido a muchos fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, de los cómics. Nadie sabía nada. Al parecer esta enfermedad la estaba padeciendo hace 4 años. Nos ha chocado. Llega con mucha incertidumbre. Su universo cinematográfico de Marvel ha tenido todas unas películas programadas, incluyendo lo de Pantera Negra 2. Y la pregunta es si Marvel sabía de la condición del actor. Como sabemos los actores firman contratos para muchas películas. Si bien Marvel ha publicado sus condolencias a través de sus redes sociales, ¿realmente sabía Marvel lo que padecía el actor? Porque no sé qué tanto Marvel podría darle un contrato a un actor para que haga cierta cantidad de películas. Aún sabiendo de que está en un estado de salud algo delicado. O en todo caso, han barajado la posibilidad de quién podría reemplazar el nuevo Pantera Negra. Yo desde el cine remake opino de que Marvel no va a cancelar la secuela de Black Panther. Definitivamente no la va a cancelar. Lo que sí va a buscar a un nuevo actor. Y hasta que tengamos más novedades de esto, quiero leerles el comunicado oficial. La nota de prensa que ha enviado el representante del actor. En el cual dice, con inconmensurable dolor confirmamos el fallecimiento de Chadwick Guzman. Quien fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 3 en el año 2016. Y luchó contra él estos últimos 4 años mientras progresaba en la etapa 4. Ha estado tranquilo, rodeó su familia. En el personal yo no salgo de mi asombro. También varios colegas han estado también ahí comentando en redes. No lo esperábamos, pero quizás sí lo sospechábamos. Ya salía delgado, publicó una transmisión en vivo en la cual se le veía muy extremadamente delgado, barbón, irreconocible. Empezaron a especular de que quizás el actor estaba muy enfermo. O que quizás estaba preparando para otro papel y que requería que estuviera en ese estado físico. Ahí sonaron las alertas, lo cual nos ha afectado a todos. Y no solamente a los fanáticos, sino también a los actores que se han pronunciado tanto de Marvel como de DC. Y también nos podían faltar las palabras de Kevin Feige, este organizador de todo este universo cinematográfico de Marvel. Quien dijo lo siguiente. El fallecimiento de Chadwick es absolutamente devastador. Era nuestro T'Challa, nuestro Pantera Negra y nuestro querido amigo. La familia de Marvel Studios lamenta profundamente su pérdida y estamos de luto esta noche con su familia. Y si bien ahorita todo es una incertidumbre sobre qué pasará con Black Panther 2, porque ya hay un guión que se estaba trabajando. Yo reafirmo de que sin duda se va a buscar un nuevo actor. Incluso puedo afirmar de que no van a cancelar Black Panther 2. Porque esa película se estaba planificando para que encaje perfectamente con la nueva fase de Marvel Studios, la fase 4. Pero incluso se dice que en esta secuela quizás podamos ver a los primeros X-Men. Déjenme en los comentarios cómo tomaron las noticias, si se chocó, si se lo esperaban. Si les gustó el video suscríbanse. Esto fue CineRimay y nos quedamos en casa.